hola niños nuestra lección de hoy es nuestra cuarta lección en nuestra serie de curso de iMovie hoy aprenderás cómo agregar texto o palabras a tu película vete a traer tu ipad y vamos a trabajar hoy les voy a mostrar cómo agregar texto o palabras a su película abrimos un vídeo que ya están trabajando y vamos a poder agregar palabras después de pulsar el vídeo o la imagen entonces ahí tengo la imagen y tengo una imagen y voy a agregar un texto y quiero empezar aquí pulso aquí y aquí abajo hay varias opciones hay action speed volumen títulos aprietas ese botón que dice títulos y hay varios tipos de títulos que puedes agregar voy a agregar expand y después pulso aquí en el centro de la imagen puedo borrar el texto que está ahí y decir arte de ups a veces lo cambia arte de la la señora y vamos a ver cómo va esta imagen y agregué perfecto también otra cosa que pueden hacer es miren aquí si no quieren que las letras estén arriba aquí abajo hay varias dos opciones lower y center lower y center a veces si no quieres que sea un título puedes ponerlo abajo y puedes probar varios ejemplos ese me gusta más se ve mejor ok cuando ya lo has escogido ya puedes salir del área y ahí está tu texto excelente bueno espero que este vídeo le haya ayudado a agregar texto o palabras a tu película y buena suerte con todo y gracias por ver mi vídeo